Música Que va de nuevo chiquitito Que será lo que dice la gallina Cuando busquen o encuentren sus pollitos Hasta el gallo se desanima Pues el nido quedó solito La gallina será muy ponedora Pero tiene que estar cuarenta días En el nido esperar la hora De tener otra vez sus crías Cacaraqueando se le oye decir Ahora tengo que poner mis huevos Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Y ahora tengo que poner mis huevos Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Música Orgullosa la gallina pasea Porque ya le nacieron sus pollitos Feliz la colita menea Cuando sale con sus hijitos En la tarde cuando regresa al nido Se da cuenta que ya no están completos Un pollito se le ha perdido Y otra vez los mismos aprietos Cacaraqueando se le oye decir Ahora tengo que poner mis huevos Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Y ahora tengo que poner mis huevos Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Y ahora tengo que poner mis huevo Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo Y ahora tengo que poner mis huevos Y culé que estaré de nuevo Ya del nido no me despego Porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo Y nada más uno Tropic, Tropic, Tropic Ajá